No he sido muy listo, de hecho. Podría haber pillado a este. Bueno, en mi defensa diré que este lo peté un poco sin querer. Vale. Vale. ¡Gracias! ¿600? ¿Vale la pena visitar Barriga? ¡Ah, sí! La gente es muy amable. O al menos lo era la última vez que fui. ¿Y eso cuándo fue? En 1996. Vivo en el este, pero no visito cada centímetro a diario. ¡Gracias! ¡Hey! ¡Oh! 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 ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Dani! ¡Tienes los suministros! ¡Para la pinga! ¡Tigre! ¡Puño de la revolución! ¡Necesito un autógrafo! ¿Cómo se llama, señorita? Hon Ron. Estoy con la moral. ¿La moral? Terroristas. Hon Ron, él es Loren... Ya sé quién es. Creo que la palabra adecuada es guerrilleros. No son guerrilleros. Son una pandilla. Al menos no nos escondemos mientras el mundo se hace mierda. ¿No has visto lo que pasa ahí? Ve, mira un edificio de viovida. Te reto. Las leyendas no obedecen a los anarquistas. ¿Me entiendes? Basta, Lorenzo. No, ¿sabes qué? ¡Al diablo! La moral se queda con los suministros. Esta es nuestra revolución, no la suya. Hoy, un granjero quedó en medio de un fuego cruzado. Le dieron en el estómago. Sin esto, no podrá sobrevivir. Lucky, mamá. Muchas de las balas que saco son de la moral. Hay una diferencia entre jugar con armas y luchar en la revolución. Tigre. Tigre. Sí. Saben dar sermones. Si los abuelos quieren vivir en su museo, hay a ellos. ¿A quién le importa? Quizá me lleve unos recuerdos. Llámame cuando puedas. No caen muy bien, por lo que ver. No caen muy bien, por lo que ver. Gracias. Lucky también está agradecida, aunque no lo demuestra. Traer a la moral fue una decisión inteligente. Este lugar necesita sangre joven. Nos animan. Ahora debemos convencer a Lorenzo. La mitad de estos abuelos le prestan mucha atención. Honrón dijo que Lorenzo iba a visitar una instalación de biovida. Pero lograr que él haga algo es como querer sacar a un tanque de lodo de costado. Voy a recordarle la razón por la que luchamos. Y tú llevarás a biovida hasta donde él esté. Solo tienes que entrar sin que te vean. Tomar fotografías de cualquier cosa sospechosa y salir. Para hacer unas simples instalaciones de investigación, tienen más armas que batas de laboratorio. Ahí esconden algo, bebé tigre. Y se lo estamparemos a Lorenzo en plena cara. Sea lo que sea. Vale. Espero que sepas usar bien la cámara. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Sin filtros? A todos. Ah... Me hagan que me desviven. Vale aquí. Oh. Ya acabaste. Uh. Oh. Oh. Ah. Oh. 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 ¿Quién diablos huele esta cosa? Piloto, ¿cuál es su número de operación? Adicción. No bajaba lo suficiente rápido. Bebé tigre, ya que estás en las instalaciones, quiero que busques a una persona. ¿A quién? Se llama Gabriela. Es una chica del pueblo pesquero. Solía traernos alimentos y suministros. Lorenzo se burlaba de ella por sus tatuajes y su cabello de colores alojados. Nos encantaban sus visitas. Hasta que un día nos dijo que tenía buenas noticias y que se iría de Yara. Esa fue la última vez que vimos a Gabriela. A mi vecino le pareció verla en ese tal biovida. Tatuajes y cabello colorido. Estaré alerta. Gracias. Me preocupa que haya pasado algo terrible. Hacer fotos. Busca pruebas, saca el teléfono y haz una foto. Vamos a decir a mí que no pase. Debo estar alerta. Debo estar alerta. Mis verdaderas oligas. Cuando cierran tus ojos y escuchan la palabra, mis. ¿Qué ven? Ven, fue. San. Ven, suprimía. ¿Y dolor? Estos estudios asesinos que les escuchan y siempre cajeron a Yara durante su reconozco. ¿Qué es lo que sea? ¡Cierpa! ¡Caller un cuerpo! Oficial. El rango no te protegará. ¡Ogrina esa donde sea! ¡¿Qué es eso que fue eso?! ¡Mierda! ¡Un fumigador! ¿Dónde te he metido? ¿Vale? Vale Todos muertos Toda por culo ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso hice lo suficiente como para merecer lo que el presidente Castillo me ha dado a mí y a mi país? ¿Quiénes cuestiones al presidente Castillo no son verdaderos liderazgos? ¿Tu sueño de un futuro más grande no debe detenerse por gente que cuestiona por mencionar? ¿Están dando todos los juegos en la compra? ¿El sonido viene de allí? Este lugar no me gusta No, ni a mí No suena muy... Muy bien, la verdad Toda esta mierda es del tratamiento del cáncer ¿Qué les hacen a estas pobres personas, coño? Usan a las personas como si fueran ratas ¿Qué están probando? Castillo tiene que pagar por esto Necesito más fotos ¿Qué está pasando aquí? Asesinos Intentan infectar nuestros corazones y vuestras mentes Con nociones semónicas y libertad de acción No tendrán refuerzos como mierdas No tendrán refuerzos como mierda de acción No tendrán, le dicen que fue eso Aparece, sea quien sea Ahí Vale ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Eres un maldito monstruo! ¡Necesito más fotos! ¡Vale! ¡Es en jaulas! ¡Pero para qué! ¡Estas deberían bastar para convencer a Lorenzo! ¡Tigre! ¡Ya tomé las fotos! ¡No creerás lo que le hacen a nuestra gente! ¡Es horrible! ¡Oh, yo sí lo creo! ¡Pero debemos convencer a Lorenzo! ¡Cae de la piel! ¡No sé qué decirte! ¡Ya no está con nosotros! ¡Ay, lo presenté! ¡Bueno, vuelve al campamento con esas fotos! ¡Es hora de que Lorenzo abra los ojos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer el camino otra vez! ¡Otra vez! Vale Ahora, un segundito, voy a por agua ¡Vamos! 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 ¿Verdad? ¿Verdad? Esos guerrilleros necesitan ayuda Toma por culo Toma por culo Es que... Es que... ¡Ah! ¡Alguna H en el mapa! Que se vea desde aquí No tiene pinta ¡Verdad! 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 Justo cambia a día. Si no me he encontrado ningún helicóptero pues... ¡Súper!